Ahora la cosa, y todo hay que tomárselo como humor, pero bueno, se ha estado entrenando y la invitación está hecha para todos, para que se animen a participar de la maratón de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Si no tuvo chance de estar entrenando mucho tiempo, hay la alternativa de 5 kilómetros, las puede caminar, pero no pierda esta oportunidad de pasar por esta experiencia. Miren lo que es la medalla, está hermosísima realmente, así que inscríbase y si lo hace más o menos, yo sé que al año lo va a ser mucho mejor. ¿Te quedará con esa medalla? ¿Me quedo con esta medalla? Por supuesto, me voy, que me alcance, me voy corriendo. Así es, bueno, hoy día arrancamos con la Expo Maratón, tres días aquí en el Centro Comercial Las Brisas, esperando a todos los corredores que vengan a buscar su kit del corredor. Además, quienes no se han escrito pueden hacerlo acá, hasta el día sábado, las 10 de la noche estaremos acá y el día domingo, ahí en el Cambódromo, es que tendremos la zona cero, el punto de partida y de llegada. A las 5 de la mañana partimos con 42K, que es la maratón, así que será una fiesta maravillosa, una fiesta que los espera a todos ustedes. Si no pueden correrla, salgan a alentar, salgan a apoyar a todos estos corredores que van a estar disfrutando de la maratón. Ya saben, es la única que tenemos en el país y la única que es además internacional. Esta Sexta Adidas Maratón de Santa Cruz de la Sierra los espera. La cita está marcada este domingo 17 de septiembre. Los esperamos. Exactamente, hoy en el Expo Maratón se está presentando la medalla, la mejor medalla en esta sexta versión. Igual en esta feria pueden recoger todas sus poleras, grabarlas en el stand de Gang Motor y el día del evento pueden grabar con el tiempo que culminaron la carrera en el stand de Gang Motor. Así que quedan invitados a este evento deportivo al más grande del país. Son cuatro distancias, 42, 21, 10 y 5 kilómetros. No, le comento que ya hay distancias sold out, o sea que ya no hay cubos para distancias de 5 y 10 kilómetros, pero aún quedan cubos para 21 y 42. Así que aprovechen. Por favor, quedan todos invitados a esta gran carrera, la más grande en producción a nivel nacional, la única certificada. Y si no van a correr, nos invitamos a incentivar a la gente, a salir a las calles, a dar agua. Así que va a ser una linda jornada de domingo.